¿Cómo acabará nuestro universo? ¿Se desintegrará en un haz de luz? ¿Se volverá a afrontar? ¿O se irá congelando hasta morir? Los científicos están imaginando lo inimaginable. Y han llegado a algunas conclusiones sorprendentes sobre cómo terminará. Esto es El Fin del Universo. La muerte del universo. Una batalla se libra en los confines del universo. Nadie la puede ver. Pero los científicos están seguros de qué está sucediendo. Y de que su desenlace será nefasto. El universo se va a terminar. No será hasta dentro de miles de millones de años. Pero no hay escapatoria. Los astrofísicos de todo el mundo intentan descubrir cómo terminará. Y para desvelar qué destino nos espera, apuntan sus equipos de alta tecnología hacia el cielo. Las posibilidades son escalofriantes. La primera de las opciones. Que la gravedad haga que el universo se contraiga como si fuese un globo que se deshincha. El universo volvería a su tamaño original. A esto lo llaman la gran implosión. A esto lo llaman la gran implosión.